Hola a todos chicos, espero que estén muy bien, los sueños hermanos Enrique Este, quería darles un mini aviso y es de que empezamos la temporada 2 de Reviews Así chicos, ayer ese un video, pero ya lo borré, pero no era muy importante En ese video decía que iba a ser dividir, bueno, la lista de reproducción, porque Simplemente es de que se satura la lista, se satura, y es lo que no quiero Y este es el review número 71, pero ya va a ser incluido este episodio como la temporada 2 Así que pues, ya tengo preparado los otros 3, ya tengo 4, este es el primero Y ya ahorita voy a grabar los demás, y pues bueno, espero que estén bien Y pues nada más quería decirles eso Ahora sí, siguiendo con este tema Hoy tenemos a este El carro mosca, o algo así Dragon Tail, se llama Dragon Tail Y pues, parece una mosca En vez de, es Stribist, ya saben Si no han visto los más Reviews, les dejo acá una lista de reproducción Ya saben, como siempre, y les dejo el anterior Reviews, como también siempre Le dejo el Review número 70, y pues así De la temporada 1, y pues ya Le dejo, y pues, pues aquí está todo, está todo bonito Está muy bonito Bueno, ahora vamos a sacarlo y vamos a apreciarlo afuera Simplemente, este está muy, está muy básico, pero está muy bonito Una cosa es de que, es de que implementen nuevas cosas O sea, ahora sí que nuevos animales Y la otra es del diseño El diseño está, está bonito No está muy bueno Pero pues, algo, ¿no? Pero pues, algo Es este, este coche A mí lo que más me gustó fueron las alas Las alas son lo más real Lo más parecido Este sí se ve medio raro La, 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 esta cabina No es como camina así, no es sus ojos O algo así Miren, así está su cuerpo La cabina es su cuerpo Y pues, de la base está bonita Las llantas me gustaron Porque fue, bueno Es este, turquita Y pues son muy Son muy interesantes Y pues Pues así está la, la cosa Este, yo me acuerdo que lo compré En un, este Bueno, mi abuelito me lo compró Y pues fue en el 2019 De Navidad Fue muy, muy, pero que muy Muy bonita esa experiencia Y pues En mi opinión Está bonito Está, está decente Para Para, eh Bueno, mi opinión Para más niños Porque los niños son más, este Pues va para más, ¿no? Estos, eh, coches Esos, eh, coches Sinceramente Eh, para los mayores Creo que no va a ser muy necesario Pero, pues, ahí está O sea, es un bonito coche Espero que lo consigan Eh, pues cada quien No quiere sus, sus, este Sus, así, ¿no? Sus cosas Y pues bueno Bueno, chicos Sin nada más que decir Esto fue todo el video Ya hemos llegado a su fin Eh, gracias por todo su apoyo Siempre les digo Gracias, gracias Espero llegar a la meta De 135 Suscriptores Otra vez lo repito Esa es la meta No se cambia Y pues suscríbanse Para más contenido Denle like Y pues nos vemos En un siguiente video Bye, chicos Este holdbiz Está muy extraño Bye, chicos Gracias.